Según Miriam Gomajoa, hasta el momento no han recibido ayuda como damnificados del sismo del pasado 12 de junio. Nosotros estamos afectados, nuestras viviendas están para caerse en las paredes, están grietadas los pisos y de nosotros no ha ido nadie a mirar ni nada. Y ahora me vine aquí a la gestión de riesgos y me dice el ingeniero que ya se cerraron las inscripciones de riesgo. Del censo, ¿no? Y entonces, pues, ¿yo qué voy a hacer ahora? Y me dice que por qué no han ido, por qué no ha ido la corregidora, por qué no han ido a visitarnos a las casas, ¿no? Que estamos ahí en riesgo y no, ni la conocemos a la corregidora. Por eso hizo un llamado a las autoridades. Que nos pongan atención, porque se nos caen nuestras casas y nosotros somos gente pobre. El Comité de Gestión del Riesgo comprometió esfuerzos para atender esta solicitud prontamente.